Marco Arana, congresista de Frente Amplio, brindó sus declaraciones frente a la acusación de cobros por viajes al extranjero durante la semana de representación. El parlamentario negó todo tipo de hechos. No, por eso que se investigue y se aclare, yo no he viajado al extranjero ni una sola vez. Por otro lado, no dejó de referirse a la acusación de la congresista Karina Beteta al presidente del Congreso, considerando que todo puede ser una cortina de humo. Yo no dudo que si ha habido una agresión, un trato indebido, se investigue, se sancione, se llame la atención, se pidan disculpas, etc. Todo lo que haya lugar. Pero que saquen el caso justamente cuando se hayan investigado y van a ser investigados por haber hecho cobros indebidos o cuando están aprestándose para blindar otra vez a Chavarri, todo indica que es una cortina de humo.